¿Cómo andas? Sabes que después de pasar muchos años asesorando músicos, empezás a descubrir cuáles son las dudas principales, cuáles son los errores de concepto que llevan a que tu sistema de efectos no suene exactamente como querés. Uno de estos típicos errores, confusiones, dudas generales o como le quieras llamar, son los compresores. Mucha gente, aunque no lo creas, no sabe exactamente qué es lo que hace un compresor y cómo se lo debe utilizar. Me podría pasar horas hablando sobre compresores y limitadores, pero vamos a tratar de comprimir un poco la respuesta para que nos entrevienen respuestas en un minuto. Toda pista de audio tiene su forma de onda y como tal va a tener sus valles y picos. Lo que te permite hacer un compresor es subir estos valles y bajar estos picos. Esto obviamente genera una señal comprimida y el resultado inmediato es que se acorta el rango dinámico. Recordá que al subir los valles y bajar los picos lo que estás haciendo es equiparar volumen, es decir, toda la señal va a sonar más pareja en volumen. Pero ¿qué es lo negativo de tener un menor rango dinámico? Bueno, considerá que vos podés ser una persona que toca con mucha expresión, típico caso del guitarrista de Pink Floyd. Cuando la interpretación de una pieza depende mucho de la fuerza o intensidad con la que atacas las cuerdas, un compresor probablemente no te ayude. Esto es así porque el compresor al acortar el rango dinámico de la señal te quita el feeling que vos le querés poner a tu interpretación. Es decir, que lo que toques muy suave va a sonar más fuerte y lo que toques muy fuerte va a sonar más bajo. Ten en cuenta que si lo que estás buscando es expresividad extrema, un compresor no es una buena opción. Mientras que si lo que estás buscando es un sonido más controlado en materia de volúmenes, el compresor va a ser tu mejor amigo. Otra función muy importante de los compresores es trabajar como un limitador, es decir, para limitar la señal, evitar picos y proteger los parlantes. Esto lo vas a lograr seteando el nivel de compresión en infinito a uno, 20 a uno o algún rango similar. Así que recordá, lo más importante si vas a usar un compresor es que sepas setearlo de la manera correcta para que así te ayude con tu interpretación y no la limite. Espero que este vídeo te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta, compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más vídeos.